Mate, Plaza de Toros, presenta por la evolución de un ciclón tropical que se llamaría Sara y se localiza esta mañana a menos de 940 kilómetros del estado de Yucatán. Noticia internacional, inhabilitan para cargos públicos de por vida a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, y le dictan seis años de prisión por corrupción. Lo más importante esta mañana la información nacional. Diputados han aplazado la desaparición de órganos autónomos, quieren hacer más cambios al dictamen, por lo tanto será hasta la próxima semana cuando se someta a votación. Tema importante también noticia local, pretenden declarar la lengua maya como oficial para preservar su legado y promover su uso. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias. Gracias como cada mañana por darme esta oportunidad de saludarles, les comparto que hoy nuestro calendario nos recuerda que estamos a jueves catorce de noviembre, juntos transitamos en el día trescientos diecinueve, faltan cuarenta y siete días para decir adiós a este dos mil veinticuatro. Bienvenidos, hoy te deseo un jueves de motivación. ¿Me acompañan? Vamos directo a las noticias de esta mañana y comenzamos por supuesto como cada día con el reporte meteorológico de esta mañana. Mire, el Servicio Meteorológico Nacional me informa el día de hoy que nos está de alguna forma indicando o alertando porque desde hoy tendremos un notable incremento en la llamemos inestabilidad atmosférica debido a una vaguada inducida por un frente frío que se ubica en la parte centro norte del Golfo de México. Se está acercando a la península de Yucatán este frente frío. Se anticipan tormentas eléctricas ya que el sistema frontal o frente frío como se le conoce va a continuar con este desplazamiento hacia el sureste, hacia la península y para este sábado podría entonces situarse justo al norte y occidente de la península de Yucatán. Vaya preparando el abrigo, no habrá mucho frío, pero por supuesto va a refrescar. Ahora bien, por otra parte, las autoridades de protección civil nos alertan por la evolución de un ciclón tropical que se llamaría Sara y esta mañana se localiza a menos de 940 kilómetros de Yucatán. Este potencial ciclón tropical se mueve esta mañana hacia el oeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Mantiene vientos de 45 kilómetros por hora, pero alcanza ráfagas de 65 kilómetros por hora. Se espera que dentro de las siguientes horas se desarrolle una depresión o una tormenta tropical, en cuyo caso sería Sara. Independientemente de su evolución, de su desarrollo, se espera un incremento en el oleaje, lluvias y viento de diversa intensidad a partir del 18 hasta el 20 de noviembre sobre el estado de Yucatán. Atentos a los alertamientos que den las autoridades de protección. Vamos a la información internacional. Han condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a quien fuera presidenta de Argentina del 2007 al 2015. Cristina Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como Vialida, en la que se están investigando irregularidades en la concesión de 51 obras pospuesto públicas. Esta decisión obstaculizaría de alguna forma una posible candidatura de la ex mandataria en estas próximas elecciones legislativas para el próximo año, aunque se prevé que Fernández pospuesto presente una apelación ante la Corte Suprema en un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso varios años. De hecho, lo que llamó poderosamente la atención el día de ayer es que la expresidenta ha publicado un extenso comunicado en el que se defiende y anticipó un fallo en su contra y denunció un intento de proscripción en su contra. Vamos ahora a la información nacional, noticia importante del día de hoy jueves. La desaparición de siete órganos autónomos, entre ellos el más sonado que es el IRAIP, se estaría aplazando hasta la próxima semana porque el partido Morena quiere, propone hacerle más cambios a este dictamen en el Pleno mediante algunas reservas. Según se informó el día de ayer, se comparecencia del propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que sea él en su carácter de autoridad quien explique este paquete económico para el dos mil veinticinco, además de la discusión del dictamen de órganos autónomos. Pero también trascendió que se estaría discutiendo, analizando y sometiendo a votación el dictamen sobre la creación de, por ejemplo, más dependencias, que sería la Secretaría de la Mujer, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el dictamen para ampliar el catálogo de delitos que de alguna forma serían razón de prisión preventiva, oficios antes de someter a votación la desaparición de órganos autónomos. Desaparecen unos, pero nacen. Vamos a la información local de esta mañana. Los diputados pretenden declarar la lengua maya como oficial para preservar su legado y sobre todo promover su uso. Se trata de una iniciativa, no es nueva, pero finalmente, nuevamente la están presentando por parte de diputados del PRI, que próximamente dicen que será analizada, discutida, debatida ante el Pleno del Poder Legislativo. Esta reforma plantea que la lengua maya se utilice para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder a gestiones, servicios e información pública ante cualquier autoridad y sobre todo para hacer efectivo el tema de los derechos humanos de los pueblos originarios. Como le comento, no es algo nuevo, ya se había estado impulsando este proyecto. Vale la pena destacar, como le comento, que esta es la segunda ocasión en la que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presenta esta iniciativa para que la lengua maya sea declarada como lengua oficial en Yucatán, ya que lamentablemente en la legislatura anterior se dejó simplemente en el orden. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana, el decreto de este jueves. El éxito no es un destino, es un camino, por supuesto, lleno de curvas. Soy Antonio García, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, de informarles e invitarles a que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Jueves, ánimo, muy buenos días. Jueves, ánimo, muy buenos días.